Música Buenos días mis piñas bellas este ayer fue una noche aquí les pongo unos clips de la noche pero ya estamos con el desayuno y hoy Juan hizo un un desayuno un desayuno árabe, ¿cómo es que se llama? Ful así lo decimos se llama full, entonces ajá, miren a ver, explícale tú cómo se hace estos son los frijoles y esto viene enlatado, o sea, es súper fácil literal, abres la lata lo pones acá y que se caliente si tu papá lo puede hacer, lo puede ver todo el mundo y pimienta después agarras tomate y cebolla blanca así y parejito bueno, es que sí la otra pero parejito también va a ir debería ser parejito y ya y lo mezclas con pan árabe y lo comes con pan blanco champita y le puedes poner comido y este es queso árabe también que se llama queso prensa que se llama eso es lo que hay en México se ve como desayuno y sí, ahí le ponen comido y ya así que eso va a ser el desayuno por hoy tenemos como siempre el cafecito buen provecho buen provecho miren estos son este es el como es que se llama la lata que utilizamos para el desayuno y este es el queso que utilizamos también armenian string cheese tuvo muy rico les iba a enseñar un poquito de lo que ha pasado en la piscina pero son cosas más técnicas o sea, son los tubos la tubería la electricidad cosas así entonces no no se puede ver mucho la piscina en serio se ve un poco triste ahorita porque está todo todo enlodado pero miren ven como y si movieron casi todo lo de ahí está coco este movieron todo lo que levantaron toda esta tierra exacto toda la tierra es porque por ahí abajo ahora hay si ya pasaron los tubos tubería miren ay cerraron este hueco o miren si ven bueno ahí saben los tubos ahí pueden ver un poquito más los tubos miren o sea todos esos tubos que están ahí están por acá abajo y eso es lo que hicieron uno va directo al spa o sea hay dos bombas no sé qué es creo que es un filtro no sé ok y no sé no sé qué son las cosas son muchas cosas para el panel eléctrico aquí aquí controla aquí se controla todo también va a haber un control manual para manual ajá para llevar pero ajá se prende la piscina las bombas la luz entonces o sea no les dice hice un update o sea no les hice otro update porque en sí o sea no se puede ver mucho ay Dios mío y todo esto es también es de lo que han estado haciendo pues pero pero sí así va la piscina Juan estaba diciendo de que tal vez para la próxima semana ya tenga un patio o sea ya tenga el deck pero miren es que lleva mucha cosa esta piscina o sea la tubería y eso para que termine la piscina completamente en serio vamos a tener piscina si pues esta es la luz una de las luces esta ahí en el agua es que también van a tener luces y va a ser de que cambia color si puedes elegir el color pobre luz esta bien metida en el agua que bueno de que es este les gusta les gusta mi estilo no traje otros zapatos entonces ay que hice ajá no traje otros zapatos entonces igualmente estaba les quería enseñar lo que pasó pero pero bueno buenas tardes ya si he sido tardes estoy en en la casa modelo he estado trabajando todo este tiempo ha sido un día medio medio ocupado pero pero si les quería enseñar el outfit día de hoy no me hice el maquillaje no me hice el pelo este día decidí ir a lo natural pero ajá les quiero enseñar no sé que fue eso pero ajá este hoy utilice este vestidito es un vestido super flowy creo que fue el día equivocado para utilizarlo ajá ahí tengo esos zapatitos como es que le dicen les dicen huaraches son los compré de una página mexicana espérense que la luz no está tan buena ajá este los compré de una página mexicana y eran huaraches hechos en México me gustan mucho tengo ya dos de ellos y y si eso es lo que utilicé hoy pero como quedía equivocado para utilizar un vestido porque he estado con demasiado demasiado viento entonces ya voy yendo a dos casas y literal estoy teniendo que caminar y que agarrar el vestido porque si está está súper viento pero tuve un poquito de tiempo para poder por lo menos bajarles el video que había ya editado un video y y solo no lo pude bajar entonces lo hice y les y les bajé ahorita ya en la mitad de un domingo espero que estén teniendo un día bonito descansado si no sé nada más no ha pasado nada interesante ayer ayer terminamos tomando mucha y y si pero ajá les enseñé lo que lo que comimos de desayuno y de ahí eso ha sido todo ahorita nos vemos ya cuando tenga que salir y si eso será todo por ahora porque usualmente los domingos voy a la casa y ya así que la próxima Katy será la Katy que está saliendo del trabajo saben la buena cosa de andar a cargar tu vida en tu carro bueno ni siquiera toda la vida pero ropa en el carro es de que cuando utilizas un vestido y tienes ropa extra te cambias eso es lo que terminé haciendo tuve que ir a enseñar otras casas y dije bueno o sea no puedo mantener así con con este vestido y me acordé de que tenía un top que no había utilizado aún entonces estaba limpio entonces me puse si me cambié miren entonces me puse los pantalones negros que en si ya están susitos pero bueno dije no no quiero estar enseñando mi rabo a alguien o sea no entonces me puse los pantalones los zapatos estos que utilicé el otro día y de ahí este top que es o sea 1x es whatever y de ahí el suéter porque está medio frío oh y miren esto esta cadenita me trajo mi mi tía de ecuador y es un colibrí chiquitico entonces si estoy puesta a eso mucho mejor completamente mejor que eh que si que el vestido oh no y o sea literal estaba haciendo eso y que ay me olvidé me olvidé que tengo un top extra entonces me lo puse y ahora soy una chica muy feliz no mentira pero ahorita yo voy a salir tengo que ver de que todo esté cerrado pero si ese fue el día estoy otra vez saliendo tarde son las 7 ya y aún estoy aquí pero bueno ya terminamos como están ya ha sido muy 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 tarde mucho mucho más tiempo mejor dicho pero cuando fui a Bukis compré esto para Belén porque sé que le encantan entonces vamos rapidito a darle antes de que me olvide está oscuro ojalá que ya no se doyadurmido que buen ángulo ¿no? miren solo la cara esperen ahí pueden ver la cara el perdón de la cara no solo quiero que vean tu cara ¿qué me compraste? ¿qué se me? ¿cuándo fuiste Bukis? en el fin de semana por lo que puse gas estoy estoy a punto de abrir el garaje de instalarlo estoy a punto de comprar ese a ver si es que dará helps pero ahora este no quiero pasarlo es siempre mi problema aquí no quiero que se que se me secuera bueno eso fue a dormir la gente si me estaba limpiando las aretas la final ¿cuándo hiciste Bukis? ¿el que dijiste que te gustó más? ¿la todo blanco? si las cuartos blancos buenos días mis piñitas bellas ¿cómo están en este lunes? bello está el clima demasiado déjenme le bajo el aire porque si no los escuchar y eso no me gusta ajá pero ¿cómo están en este día tan lindo tan bellos? nos despertamos con un clima pero demasiado bueno entonces me puse un vestidito y vamos a ver a mi primo que llegó de Ecuador no de México él trabaja en México él es de Ecuador pero trabaja en México entonces lo vamos a ir a ver es el que les estaba diciendo de que es básicamente mi primo es hijo del mejor amigo de mi papá y y si entonces lo vamos a ver porque Gonzalo se fue a trabajar hoy y como yo tengo el día libre le dije bueno cualquier cosa que tú quieras ahí estoy entonces vamos a ir quiere hacer unas compras en el en el mall en el aula de mall entonces vamos a hacer eso de ahí quería irse a la tienda Apple entonces le voy a llevar a hacer eso y de ahí tal vez le llevo a ver un poquito de Houston no sé depende en el tiempo que tengamos mi mami dijo que le iba a hacer ceviche porque él quería algo ecuatoriano entonces si parece que eso es lo que le va a hacer y y si esos son los planes de ahora pero si es que algo más interesante pasa yo les dejo saber ya se me están uniendo los días estoy viendo ok verán esta es la cosa yo comencé a grabar mis videos como una semana y media o dos antes de que les ponga el primer video para poder tener como que contenido ya guardado y solo seguirles bajando a ustedes sin apuro pues sin tener que estar grabando mucho en un día no más pero ya se me están ya se me están uniendo los días o sea ya ya solo tengo creo que dos días de contenido y de ahí ya ya va a ser el día real entonces ya me está dando miedito creo que les voy a y me gusta darles bastante contenido entonces no no sé vamos a tener que comenzar a hacer más cosas ojalá que sea este día un poquito más interesante para hacerles solo de un día y que tenga por lo menos 30 minutos porque esa es mi cosa a mí me gustan los videos largos yo cuando veo YouTube a mí me gusta ver los videos largos que puedo sentarme y puedo hacer cosas mientras que lo veo o puedo si es que en serio está interesante sentarme y ver por un buen tiempo verdad no es que te dejan con un como te dicen y que con el apenas te hacen probar el diente o algo así o sea te dan chin chin y ya o sea te quedas con ganas de más entonces a mí no me gusta eso por eso es de que yo les hago videos de por lo menos 30 minutos algunas me han puesto y que ay que largos los videos bueno pero cortenle pues vayan viendo poco a poco la parte que ustedes puedan ver vean los 10 minutos que quieran ver y de ahí regresen véanlo como que si fuera otro video porque de ahí a muchos de ustedes les gustan los largos así que yo voy por la mayoría pero sí eso es lo que vamos a hacer ahora y veremos que nos trae este día que en serio está demasiado con el clima ay que felicidad estoy hecho o sea le me levanté y se va a quedar con nosotros hoy en la noche entonces tuve que arreglar el otro cuartito que tengo al lado del mío porque ahí es donde pongo todas mis mi caos y me tocó arreglar ese cuarto entonces ya voy un poquito tarde pero bueno ahí vamos ¿verdad? ¡Vámonos! a la casa de Chalo porque aquí era donde se estaba quedando el Renato y miren quien está aquí hola ¿Puedes decir hola? no no a ver haz a slide haz 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 bájate one two three go wow Liam van a ver el ceviche porque mamá va a hacer ceviche beso kiss me das un besito Liam di hola can you say hi hi say hi hi look here look Leah who's there come here say hi can you say hi can you blow a kiss blow a kiss 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 thank you Liam love you love you ok ahora si nos vamos como están mis bellas ya estoy aquí con mi rena di hola 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 este si ya lo recogí y quería venir a la tienda de disney aquí en los outlets entonces vamos a a ver que es lo que hay si es que encuentro algo para Alice tal vez si se lo compro pero rena tiene una cosita medio interesante miren es una cosa que ustedes las que me han estado diciendo de que las mareo con eso no los voy a marear ahora si va a funcionar si entonces no se vamos a ver los próximos clips que vean van a ser con esto asi que veamos como como nos va a ver si es que les gusta si es que les gusta tal vez si lo compro yo no se tendremos que ver pero se ve interesante osea miren muevelo muevelo medio raro y si ven como se queda un estabilizador que chévere super chévere asi que los próximos clips van con eso pero si vamos a ver que encontramos y les mantengo al tanto ok miren esta cosa ay que interesante pero lo unico que es de que se necesita solo el teléfono a ver veamos se enfoca el solito ay que chévere parezco montuya aquí miren osea literal solo lo muevo y se enfoca el solito que chévere estamos aún afuera por eso es que no me pongo el cubro de boca pero ahorita va ya voy ya voy pero si que tal les parece que cool ok a ver desactivado me parece demasiado chistoso este ajá ya salimos fuimos a bueno fuimos primero a aquí si es que vienen a visitar en Houston en el en la área de la comida hay el lugar donde te dan el regreso de los taxes entonces si es que si es que vienen por esta área pueden hacer eso hicimos eso y de ahí fuimos a la tienda de Disney y el rena encontró unas cositas ahí ya compramos ya compramos y yo encontré es que yo soy una shopaholic siempre tengo que encontrar algo y encontré esta cosita para Alice son todos los muñequitos ay se me fue son todos los muñequitos de Disney de mejor dicho de Frozen entonces ojalá que le guste veamos ahorita pero si ahorita vamos a ir a otro mall a ver eso si es lo fuerte porque es la tienda Apple Gonzalo me pidió que le compré un cargador entonces haremos eso pero si que tal no se que tal les parece esto ya llegamos vieron todo nuestra nuestra habla habla estuvimos es que no nos hemos visto ya en 3 años yo pensaba que era menos pero 3 años ha sido 3 años entonces estábamos hablando de la vida le tengo que poner un poquito más cerca para que me escuchen bien pero vamos a ir ahora si a Apple estamos aún practicando con esta cosita pero miren o sea literal estoy que le muevo y mira se enfocó en mi cara en mi cara y no me dejé ir que chévere ok vamos a ver ya estamos en la tienda de Apple y so el no quiero enfocar la gente de atrás Rene hizo un appointment pero igualmente nos hicieron esperar así que no sé ahorita les enseño lo que compremos bueno que va a comprar él porque yo yo solo voy a comprar un cargador que necesitaba necesitaba vitaminas para la mamá para Yoli y nos venimos a Costco y yo terminé comprando más siempre es así es que encontré unas cosas para Alice encontré un un canguil que le gusta a mami encontré que más encontré o las papitas que le gusta a mami todo para para la señora carmita todo para la señora carmita sí ustedes la des de cuenta que estamos aquí pero sí entonces ahora vamos a pasar un ratito por donde Carol que le tengo que dejar una cosa y y de ahí nos vamos para lunch correcto lunch y sí chévere ya estamos donde Carol literal literal solo voy a dejarle unas cositas que le habían llegado a la a la caja de la a la P.O. Box porque no es que está abierto no es que está abierto este porque si es que no saben dato interesante siempre que ustedes les mandan cosas o sea cajitas paquetes cartas cualquier cosa primero le llega Gonzalo de ahí me la da a mí y de ahí yo se los doy a todos hello bella bella si está abierto no les grabé ya mucho porque nos pusimos ahí nos pusimos a hablar y ya saben como entre Carol y yo si es que nos ponemos a hablar quedamos ahí o sea todo el día pero había llegado un paquetito que decía Belén y Carol y Carol lo abrió y ha sido de esa mar pero miren lo que me ha mandado a mí también mi primera cosa no bueno ustedes a veces si me mandan algunas cosas en el P.O. Box a ver agarra esto eso tengo tengo ayudante pero miren es les voy a poner el Instagram y el Facebook de ella pero me ha hecho una piñita y huele demasiado rico huele a como que frutita entonces lo voy a poner acá miren aquí miren 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 entonces ahorita vamos a ir a comer lunch en este lugar de que las gemelas me me recomendaron ¿estás emocionada? sí estoy listo vamos 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 go decidí traerle a este lugar bueno se llama Buffbrew pero el lugar se llama Buffalo Bayou Brewery Buffalo Bayou Brewery este ¿pudiste abrir? ok sí me gusta este lugar porque tiene una buena vista al centro de Houston entonces es bonito pero sí y tiene buena cerveza y eso es lo único que me pidió el señorcito aquí que quería una cervecita entonces entonces sí vamos a ver qué tal no me acuerdo si es que comimos la otra vez que estuvimos aquí pero bueno vamos a ver cómo nos va está el día muy bonito bueno aunque tú dices que está un poco frío ¿verdad? sí acostumbrado al calor él vive en los cabos entonces claro para él esto está un poco frío cervecería bueno ya les enseñé pero cheers sí cheers espérate ajá ¿cuál te pediste tú? es una IPA 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 sí él se pedó una IPA y yo me pedí una ¿cómo es que se dice blonde? rubia una rubia rubia clara una clara y tiene como que un poquito de naranja entonces está está buena y de ahí nos pedimos para comenzar estos pretzels pero miren esto es lo que me encanta de este lugar la vista la vista está bonita ¿verdad? y el clima está bien está bueno entonces sí estamos a esto y de ahí pedimos una pizzita entonces provechó provechito miren ya nos llegó la pizzita huele demasiado rico es ¿cómo se dice arugula en español? arugula ves no son lo mismo algunos me estaban comentando que no es arugula pero bueno yo pensaba que era arugula en español no tiene una salsa roja tiene una salsa de ajo y pusimos prosciutto encima pero huele de li otra vez la vista porque eso es lo que me gusta pero sí ¿qué tal hasta ahora? ¿está bueno? ¿feliz? sí yo venía de los viejos tiempos y Renato me acaban de enseñar una foto que es demasiado cute no estoy yo pero está Belén, Carol, Gonzalo y está Rena y imagínense desde esta bueno nosotros hasta menos de esta edad porque mis papis como eran buenos amigos desde que éramos bebés literal bebés nos llevábamos pero miren todo bien genial gracias estoy terminado con esto claro muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces Carol él es Pabul es el hermano de Renato y de Evelyn y Gonzalo la única que falta soy yo no sé por qué quién sabe pero miren miren qué le pasó la vida la vida la universidad acabamos de acabar acabamos de acabar y la acabamos 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 estuvo bueno ¿verdad? ¿te gustó? sí me gustó la vista la cerveza muy bueno muy bueno soy fan de la cerveza entonces si me quieren regalar algo como a Katie please arroba before flight underscore les voy a poner el Instagram de él si es que quieren seguirle pero sí acabamos de comer y estuvo bueno estuvo rico y más era la conversación de que no lo he visto por tanto tiempo de que era era tiempo de que nos pongamos untouch untouch sí entonces ahora vamos a ir al al mall de Woodlands porque necesitaba comprar unas cosas de Apple pero ¿qué tal te parece el piña car? está al lado del I like piña car she already had a pineapple shot pineapple shot yeah that I want to give you the shot oh miren 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 lo que me dio ven súbete pues yo no sabía de lo que estaba hablando me trajo ok una cosa de mí que no he dicho en los vlogs aún es de que yo colecciono los vasitos de shot entonces miren se me cayeron miren lo que me compró en sí es este ¿cómo es que se llama esto? el agave no sé la planta es la planta de agave y entonces tú pones tu bebida ahí y de ahí sale el agave pero yo desde Dios mío ha de ser años y años de mi vida que yo he coleccionado vasitos vasitos de shot entonces cada vez de que rena viene de México de Ecuador me has traído una de Puebla una de no sé de puro lugar siempre me trae un vasito de shot y me ha ayudado a mi colección así es entonces sí bueno vamos al mall veamos ojalá que encontremos todo rapidito lo que necesitamos y sí ahora sí encontramos lo que necesitábamos tan tan fue buena fue buena la compra qué bueno que venimos hasta acá porque si es que veníamos hasta acá y no encontrábamos nada ahí sí que iba a ser un poquito más triste la cosa pero sí encontramos todo lo que necesitábamos y ahora vamos a ir a Marshalls rapidito a ver una maleta porque este muchachón ha viajado sin maleta las cosas de viajar fácil viajar fácil entonces no ha traído una maleta entonces vamos a a ir a ver una maletita rapidito y de ahí sí vamos para la casita y ya les enseñamos el ceviche el ceviche van a ver el ceviche de mami pero sí ya llegamos este es el ceviquito a ver muevele un poquito wow qué tal con cangillcito chifles con cangill con chifles y un poquito de arroz bueno muy bueno estoy voy a dejar por aquí mire mire es 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 vamos a ver si es que le gusta a Alice o si es que fue nada más es que le gusta o si es que o si es que lo hice mal ¿qué es que te compras? Olaf Olaf ¿Quién más? Elsa Elsa Anna Anna ¿Te gusta? Ya toca comenzar el telefón ¿Qué? Ya, ya voy Olaf ¡Venga a ver! Olaf ¡Oh my God! ¡Ali! 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 ¿Quién está aquí? ¡Olaf! ¡Olaf! ¿Y quién más? ¡Ana! ¿Y quién más? Están toditos Están toditos Está hasta Sven O sea, mira Sven y Kristoff ¿Te gustó, Alive? ¡Ana! ¡Ana también está ahí! Y mira este vestido que le ha traído el reino de México A ver, enséñame Mira, mira Miren lo que le ha traído el reino Mira, de Cabo San Lucas ¡Qué bello! ¡Hermoso! ¡Abre! ¿Puedes decir, abre please? ¡Abre! ¿Me puedes decir gracias? ¿Quién le dio esto? ¿Yo? ¡Oh tú! ¡Dile gracias Titi! ¡Dale un besito a la Titi! Y yo estaba por... ¡Sí! ¡De nada! Mira, esto es lo que te mandó Pero ya Karol abrió la parte de ella Ok, bien ¡Hola! 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 ¡Abre! ¡Ya voy! ¡Estoy tratando! ¡Necesito espacio! Pero esto sí es para leer a ella Porque... ¡Es tres más! Pero... Yo dije, ella sí juega con cosas de tres más Solamente hay que verle que no se los coja ¡Ajá! ¡A ver! ¿Cómo se abren estas? ¿Qué será que tiene ahí? ¡No! Yo creo que solo se las jala ¡Oh no! Algunos tienen... ¡Hola! Bueno, estas sí tienen cosas ¡Hola! ¡Hola! ¡Mio! Eh... Fue un hit El... El regalo de Alice Vio ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Está bien animada! Le gustó, le gustó Pero ahora vamos a jugar Un Telefunke No sé si es que ustedes sepan jugar esto Básicamente... Es un juego ecuatoriano ¿Sí? De otra forma juegan en otros países Pero esto es ecuatoriano ¿No? Así es como jugamos Entonces hay... Telefunke Telefunke Es ecuator... No, no, pero digo... ¿Es ecuatoriano o es...? ¡Sí! Sí... Toda la vida ella también jugada Si no como de ese chalo que es... De diferentes formas Pero en esencia es lo mismo Lo mismo Bueno... Se juegan... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rondas Y el que tenga menos puntaje al final gana la... El pozo completo Nosotros jugamos con centavitas porque... Jajaja Porque así es Y entonces se comienza con un tercio, dos tercios, un cuarto, dos cuartos, una quina chueca y después la escalera ¿Qué? ¿Qué? No hay el dinero ¿Lo azul? Miren mi mamita en azul Pero son de la mayoría penis Desde que llegó ¿Y si? No hay yo la carterita con la que te di el dinero Entonces... Pero... Mírala, mírala Está viendo Moan... I mean viendo Frozen mientras que juega con sus nuevos juguetes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Porque solo un día viene a quedarse conmigo de ahí, con el resto se quedó con Gonzalo Pero sí, entonces vamos a hacer la maleta de él Bueno, él va a hacer, yo le voy a acompañar por un rato Y... Y sí Eso es todo por ahora No creo que les vaya a dar más vlog de hoy Pero... Espero que les haya gustado un día con nosotros Bye ¡Suscríbete al canal!